... Porque con que le vamos a respaldar nosotros si no tenemos la documentación... Claro, le vamos a... Es que los dos grandes son esos grandes... ...es que no son esos pequeños... ¡Gracias! Estamos cumpliendo con los orientados de nuestra defatura con relación a la apertura del nuevo año lectivo 2024. Se orientó a realizar inspecciones a todos aquellos vehículos que se dedican a transportar alumnos, estudiantes en los distintos centros de estudio. Y con el objetivo de garantizar la seguridad y la estabilidad de cada uno de estos estudiantes que van a abordar a estos tipos de medios, se están haciendo las inspecciones respectivas, donde se da a conocer que todos los vehículos tienen que estar con sus asesoros en buenas condiciones. Llámese frenos, luces de parqueo, llantas, triángulos, extinguidores, luces de pidevillas, tricos, bocinas, y que estos se encuentren en buen estado para que estos puedan dar este tipo de servicio. Con la seguridad de mantener siempre la protección y la seguridad a todo lo que es el sector de estudiantes, y que estos puedan transportarse de manera segura. Es perfecto porque ahí no nos metemos a ningún problema, porque ya andamos en vehículos seguros, ya andamos con vehículos en buenas condiciones para no tener problemas en el trayecto de los recorridos de los estudiantes. Ya por ejemplo, si los estudiantes ya llegan tarde, podemos ocasionar un accidente. Ya, entonces pues es necesario andar todo en orden, papeles, todo.